Hola, me presento. Mi nombre es Jesús Villafañe, estudiante de primer año de periodismo en la Universidad del Desarrollo. Les quiero contar que el año pasado participé en un taller audiovisual en la universidad, en lo cual al ingresar a la carrera me permitió convalidar un certamen en el ramo del lenguaje audiovisual. Y para esto, este año en la universidad creó un taller de escritura que le permitirá a los participantes de esta, descubrir nuevas herramientas periodísticas para narrar sus historias. Y al igual que a mí, les permitirán convalidar un certamen al ingresar a la carrera. Y si quieres saber más información al respecto,